Música Que haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitan el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como volar de mi alma esta pasión Tal vez el cruel destino nos condena Viviente que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitar el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Música 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 Música